El Ministerio de Palabra de Honor El Ministerio de Palabra de Honor El momento en el que tú recibiste a Jesús, recibiste vida eterna. Eso significa que tienes una vida que jamás va a terminar. Dentro de diez mil años tú vas a estar sonriente aquí en la tierra. Dentro de quince mil años tú vas a estar predicando la palabra de fe. Porque para eso fuiste escogido. Eres lo mejor que Dios tiene y jamás debes dejar de sonreír. No hay nada tan importante en el mundo, en el planeta, en el sistema solar o en el universo. No hay nada tan importante que te pueda arrancar la sonrisa de la cara. Porque tú has triunfado al creer que Jesús te dio la vida eterna. Estos son los ministerios de Palabra de Honor. No olvides sonreír. Ahora levanta tu cara y di gracias Señor Jesús. Gracias. Yo recibo mi vida eterna. Sé que perdonaste mis pecados y hoy voy a disfrutar de mi vida. Pues en quince mil años voy a seguir dándote gracias. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos y bendecimos. Esta es palabra de fe. Medita de día y de noche. Te conviene creer. Te bendecimos.